que me habéis dejado en cajetines de preguntas para ir directas al grano y que os podáis llevar información muy sencillita y muy aplicable, ¿vale? Va a ser muy rápida la cosa, fíjate que no voy a parar de pasear para aprovechar este ratito. Se quedará grabado, así que podrás verlo tantas veces como quieras y si te quedan dudas, si lo estás viendo en diferido y te quedan dudas, escríbeme sin ningún problema, que no te quede ninguna duda. Hola Andrea, guapa. Bueno, vamos allá, vamos con alguna preguntita que me habéis lanzado. La primera, y yo creo que es la más básica, por eso la pongo en primer lugar. A ver que no me choque, ¿eh? Creo que nunca he hecho un directo así con el cabello. ¿Cuándo empezar a hacer ejercicio en el embarazo? ¿Desde cuándo podemos empezar? ¿Hay que esperar el segundo trimestre? Esa pregunta me la habéis hecho mucho, entonces. No hace falta esperar. De hecho, se debe entrenar durante todo el embarazo, desde el principio hasta el final. Ahora bien, evidentemente no todo vale. ¿Qué sucede al principio? Antes los entrenadores no tendíamos a entrenar a mujeres en esas primeras semanas por varias razones. Por una, porque hay poca evidencia sobre el entrenamiento en esas primeras semanas. Más que nada porque es muy difícil hacer estudios con embarazadas del primer trimestre por una razón tan evidente como que muchas veces ni ellas mismas saben que están embarazadas, ¿no? Entonces, no hay suficiente evidencia y eso se une a que es cuando más riesgos hay, que no significa que los riesgos tienen sucesos al ejercicio, sino que simplemente hay más riesgo de pérdida por razones que se desconocen y porque es cuando más cambios hay. Entonces hay que tener un poco más de precaución en ese primer trimestre. Muchas mujeres siguen entrenando exactamente igual cuando se quedan embarazadas sin saber que están embarazadas y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Pero si lo sabemos, ya ahí hay que empezar a adaptar. No hay que dejar de entrenar. Si estábamos acostumbradas a hacer ejercicio, hay que seguir, pero como digo, adaptándolo. Que estamos en las primeras semanas, no hemos hecho nunca antes ejercicio, nos debemos esperar al segundo trimestre. Pues tampoco, porque de lo que sí que hay evidencia es de los riesgos del sedentarismo en un embarazo sano, en un embarazo sin contraindicaciones. También es cierto que en el primer trimestre puede ser que aún no se sepa si hay alguna contraindicación, ¿no? Pero bueno, por términos generales, no hay que dejar de moverse si ya nos estábamos moviendo antes, solo que hay que bajar un poquito la intensidad. Y si antes no nos movíamos, pues qué mejor momento que el embarazo, cuando ya lo sabemos, para empezar a afianzar nuevos hábitos. Porque si no luego cuesta mucho, ¿eh? Cambiar esos hábitos, ya lo sabéis. Así que os animo a que, si es vuestro caso, os pongáis en contacto con un profesional especializado en esta etapa para que os ayude y os ponga las cosas fáciles, para que podáis coger carrerilla y continuar vuestro embarazo de la manera más saludable posible y cuanto antes, pues evidentemente mejor. Así que, lo dicho, no nos vamos a esperar, vamos a bajar la intensidad si ya estábamos entrenando. Y si no, pues mira, si antes no entrenabas, seguro que ahora ya te apetece un poquito más porque ya no es solo cosa tuya, sino que tenemos por delante la salud de un bebé. Así que, qué mejor razón que esa para empezar a afianzar hábitos. Pues, vale, dicho esto, la otra pregunta que me hacíais es ¿Hasta cuándo puedo entrenar? Ya lo he adelantado antes. Hasta el último día, sin duda, hasta el mismo día del parto. De hecho, obviamente adaptándolo, ¿no? Adaptando los entrenamientos a cada fase del embarazo y a cada mujer. Cada mujer es un mundo, esta es otra. Bueno, llega el momento del parto, las últimas semanas, o nos acercamos al momento del parto. Hay que empezar, hay que seguir moviéndose, pero hay que darle mucha más prioridad, por ejemplo, al trabajo de movilidad, sobre todo movilidad pélvica. Y si puede ser con ejercicios que luego sean aplicables al momento del parto, si queremos facilitar ese paso del bebé por el canal del parto y, sobre todo, tener herramientas para gestionar el dolor, para vivenciar el parto en primera persona, para poder acompañar al bebé si queremos vivir ese parto de la mejor manera posible o nos gustaría tener un parto lo más natural posible, aunque evidentemente un parto siempre es impredecible, pues el ejercicio hasta el último momento nos va a ayudar y también el que nos mantengamos en movimiento cuando ya empieza el proceso de parto, es decir, cuando estamos en casa y empezamos a sentir que ya hay algo que se desencadena, hay que seguir moviéndose con ejercicios, sobre todo de movilidad, podemos caminar. El cuerpo, si le escuchas, te va a decir, te va a indicar cómo colocarte o no, pero si previo a eso hemos trabajado y hemos practicado ya ejercicios, vamos a tener muchas más herramientas que nos van a salir más fácilmente para ese momento. ¿Sí? Vale. Voy a quedar aquí un poquito para ver la siguiente pregunta y para bajar un poquito pulsaciones, que tengo mocos y no respiro bien. Una gran pregunta y también muy general, ¿qué no hacer? ¿Qué ejercicios no debo hacer durante el embarazo? Bueno, pues esto también va a depender mucho de qué estábamos haciendo antes y cómo está yendo ese embarazo, pero en términos generales, vamos a evitar ejercicios de alto impacto como correr o saltar. Si somos corredoras, ya hablaremos de esto. ¿Se puede seguir corriendo? Sí, pero, ¿vale? No todo vale. Podemos seguir corriendo, pero adaptándolo. Ya hablaremos de esto, como digo, porque si no me lío un montón. Bueno, pero por términos generales, evitamos saltos, vamos a evitar ejercicios con los que podamos, por ejemplo, tener caídas. ¿La bici? Bueno, pues si es estática, mejor. No porque la bici en sí sea un mal ejercicio, sino por el riesgo de caída, ¿no? Yo personalmente, en mi embarazo hasta el segundo trimestre, incluido segundo trimestre de casa hasta el tercero, sí que me desplazaba en bici, pero por sitios súper seguros y, bueno, seguros. A ver, nunca me metía en la carretera, pero era consciente de ese riesgo de caída. No lo suelo aconsejar, por lo menos para entrenar. Yo lo utilizaba como medio de transporte, no como herramienta de entrenamiento. O sea, chicas que hagan ciclismo, pues ahí preferiblemente para pasar a bici estática o a rodillo. Hemos dicho que saltos, hemos dicho que bici, evidentemente nada de buceo, deportes de contacto. Podemos seguir entrenando. Si, por ejemplo, somos una judoka o cualquier otra disciplina o cualquier arte marcial, se puede seguir practicando, pero sin las caídas o sin los golpes. O sea, cosas evidentes. Y ya de las cosas no tan evidentes del fitness, por ejemplo, pues vamos a evitar los abdominales clásicos y tradicionales. Todo lo que implique mucha presión intraabdominal, es decir, que sintamos que estamos empujando al abdomen y empujando al suelo pélvico. Eso lo vamos a evitar. Que son, como digo, los clásicos abdominales, los crunch, los encogimientos, planchas completamente estiradas, también los vamos a evitar. Ejercicios con los que no controlemos esa presión del abdomen y ese suelo pélvico por, a lo mejor, un impacto excesivo. Impacto ya no solo es salto, ¿vale? Sino una carga con peso externo muy alta. Pero, como digo, todo esto habría que adaptarlo a cada mujer, porque cada chica es distinta. ¿Algún ejercicio más que se me escape, que suela dar dudas? Ponedme por ahí, en comentarios. Si os queda alguna duda de algún ejercicio en concreto, me lo transmitís. Pero, vamos, quizá se entienda mejor si os cuento qué podemos hacer. Podemos hacer todo lo que controlemos, hablando de ejercicios de fuerza, por ejemplo, todo lo que controlemos la técnica. Si tenemos una buena técnica del ejercicio, en el que no metemos presión a ese abdomen, evitando esos crunch o esas planchas o flexiones con piernas extendidas, pues vamos a poder seguir haciéndolos, bajando un poquito la intensidad a la que lo solíamos hacer. Chicas, que, por ejemplo, entrenan crossfit, que luego, esta es otra pregunta, luego especificaremos un poco más. Pues, podemos hacer esos ejercicios bajando un poco el peso que utilicemos, controlando mucho, muchísimo la técnica y siempre exhalando. Vamos a evitar hacer ejercicios en apnea. La maniobra de valsalva, en la que cojo aire, aguanto y hago, por ejemplo, una sentadilla o el ejercicio que sea, desaconsejado. Es una de las contraindicaciones que hay. Eso fuera. A cambio, vamos a soltar siempre el aire intentando soltarlo en la fase de mayor esfuerzo. Si, por ejemplo, estoy haciendo, de nuevo, pongo el mismo ejemplo, una sentadilla, vamos a bajar inspirando y vamos a subir soltando el aire. O incluso, una flexión, preferiblemente, digo, completamente extendida, sin rodillas, vamos a evitarlo porque hay mucha presión en el abdomen. Mejor, con rodillas apoyadas y hacemos más. Esa es una opción. Ahí, ¿qué haríamos con la respiración? Por ejemplo, bajamos inspirando y subimos soltando el aire. O mejor aún, si nos permite controlar mejor el abdomen y somos capaces de hacer una exhalación larga, vamos a exhalar en todo el recorrido. Es decir, bajo y subo, soltando el aire. Hago una parada arriba para tomar aire y de nuevo. Pero nunca, nunca, nunca vamos a hacer apnea. La maniobra de valsalva contraindicada. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, como habéis visto, podemos entrenar la fuerza. Y debemos entrenar la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Porque podemos trabajar con pesas. La fuerza la podemos trabajar con el propio peso corporal. Podemos utilizar bandas elásticas, podemos utilizar muchos materiales. Pero solemos tender a tener miedo a levantar altas cargas. Pero si ya lo hacíamos antes del embarazo, podemos continuar con ello bajando ese peso un poquito. Y añadiendo el tema de la respiración. Si nunca antes lo hemos hecho, el primer paso va a ser aprender las técnicas de los ejercicios, preferiblemente ejercicios globales, que involucren a cuantos más grupos musculares mejor. Sentadillas, peso muerto, remos, empujes. Y una vez que tengamos esa técnica controlada y el control de la musculatura profunda del abdomen, podemos meterle más intensidad añadiendole cargas altas. Claro que sí. Imagínate, siempre ha habido miedo, ¿no? Si estás embarazada no puedes coger peso. Imagínate una mujer embarazada con un niño de dos años a sus pies. Va a estar cargando una carga alta constantemente todos los días, a todas horas. No tiene sentido que se le diga que no levante pesos. Cuando en su día a día lo está haciendo. Será mejor que entrene para que cuando lo tenga que hacer en su día a día, no se haga daño, lo haga con una mejor técnica, esté en mejor condición física. Pero ya no solo por eso, ya no solo para prevenir lesiones y molestias, sino porque el entrenamiento de la fuerza es el mejor predictor de salud en todas las etapas de la vida. Y en el embarazo, más aún. Por tanto, va a regalarnos salud a las embarazadas, al bebé, e incluso va a ser positivo también hasta para la placenta, si me apuras. Y por supuesto te va a permitir luego tener un mejor parto. Tener una mejor recuperación postparto. Por tanto, vamos a perder miedo a levantar esas pesas, pero vuelvo a insistir porque es fundamental. Control máximo de la técnica. Exhalamos, siempre no hacemos maniobra de valsalva y evitamos hiperpresión en el abdomen. Para asegurarnos de que cumplimos con estos requisitos, de nuevo te invito a que te pongas en manos de un entrenador especializado en embarazo. Es muy importante, por lo menos al principio, para aprender y luego ya si quieres continuas por tu cuenta. ¿Qué más cosas podemos hacer? Aparte de pesas o ejercicios de fuerza con nuestro propio peso corporal u otras herramientas. Podemos trabajar a nivel cardiovascular caminando. Podemos hacer, como decía, bici estática, cuidando la postura, eso sí. Es que la postura en todo, tiene que estar presente en todo, una postura de autoelongación. Podemos nadar, preferiblemente a corón o espalda. Vamos a evitar braza, a no ser que seas nadadora y lleves haciendo toda la vida braza y te guste un montón, porque en braza se fuerzan más las rodillas y la zona lumbar. Podemos hacer rutas de montaña. Esta es otra pregunta, que luego voy a responder si da tiempo. Vamos a evitar que esas rutas no sean técnicamente complejas, para evitar de nuevo caídas. Y podemos bailar, si por ejemplo te gusta el zumba, puedes hacer zumba, pero evitando mucho salto, para no perjudicar al suelo pélvico. ¿Qué más cosas hay que hacer en el embarazo? Ejercicios de movilidad, que te decía antes, que sobre todo al final del embarazo va a ser crucial para favorecer el proceso de parto. Trabajo de suelo pélvico, que lo vamos a involucrar en los ejercicios, sobre todo de fuerza. Y un poquito de trabajo de equilibrio, de nuevo, de postura, es que es tan importante. Vamos a trabajar la postura de forma aislada, pero luego también vamos a aplicarla. Al resto de ejercicios. Vale, yo creo que más o menos. Si no, si sigue quedando dudas, intento así, intento no ser muy específica, para que dé tiempo a responder las preguntas más generales que he seleccionado. La siguiente, a ver. Hablan de ejercicios de abdomen. Mira, decía que no debemos hacer los típicos encogimientos, ¿vale? Flexión de columna, crunch, los twist. En vez de eso, ¿qué podemos hacer? A ver, si metemos a la respiración en juego, vamos a conseguir activar de manera muy, muy, muy adecuada y muy segura la musculatura profunda del abdomen. Permite. Y eso lo podemos hacer dándole resistencia al aire con los labios. Por ejemplo, en cada esfuerzo, si fruncimos los labios y le damos esa resistencia a la exhalación, nos va a permitir activar mejor esa musculatura profunda del abdomen. O podemos marcar una S fuerte, y vas a ver cómo se activa mucho mejor ese transverso. Siempre con esa autoelongación, que también solo el hecho de crecer y querer elongarte desde aquí atrás, va a hacer que ya se active esa musculatura, ese core. Y luego podemos hacer ejercicios que comprometan a nuestra postura. Me explico. Si, con el objetivo de mantenernos erguidas y con autoelongación, imagínate que estoy aquí con una banda elástica, que está enganchada ahí, y la empujo. La banda elástica me va a tirar para allá, pero yo mantengo la activación de mi core, y exhalando, empujo, pero sin que la banda elástica me tire. Ejercicios de antirrotación, se llaman. ¿Queremos hacer planchas porque nos gustan mucho? Pues bueno, te recomiendo que no las hagas extendidas y que apoyes las rodillas. Al igual que con las flexiones. Y ahí estás trabajando de manera muy bien y segura con ejercicios en cuadrupedia, por ejemplo. Y a ver, y la otra creo que tenía relación. Vale, el tema del abdomen está. Vale, me preguntaba una chica que qué opinaba de... Que no sabía lo que era, lo he tenido que buscar. El stipper de Step, que al parecer lo venden en Decathlon. Es como una elíptica, yo nunca la he probado. Pero bueno, son como dos peldaños que hacen así, chun, 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 ¿no? Entonces es como una elíptica. Mi pregunta es para qué, para qué lo quieres hacer. Mal no está. No te vas a hacer daño. A no ser que te caigas, que no creo. Pero más interesante... El objetivo de eso es trabajar a nivel cardiovascular, ¿no? Pero vuelvo a lo de antes. ¿Qué tenemos que trabajar durante el embarazo? A nivel cardiovascular, pero también la fuerza. Entonces te propongo que en vez de invertir en un aparato que va a estar en tu salón para que hagas así, pues mucho mejor invierte en unas bandas elásticas o en otro material para trabajar la fuerza. Mejor aún si lo inviertes en un entrenador que te guíe. Y el cardio déjalo para hacerlo al aire libre. Y que te dé el sol. Porque aprovecho ya a meter este inciso. El sol es fundamental. La vitamina D del sol es importantísima para muchos procesos fisiológicos, pero más aún en el embarazo. Así que si puedes hacer el cardio caminando, va a estar mucho mejor que hacerlo en casa dando pasitos. Es como en la elíptica. En la elíptica tampoco es que esté mal, la puedes hacer. Pero al final acabas desconectando. A lo mejor estás viendo la tele o estás desconectando de lo que está haciendo tu cuerpo y te dejas llevar. A nivel de sistema nervioso no estás trabajando mucho. Entonces no es tan interesante y no vas a conseguir tantas mejoras como si estás haciendo un circuito en el que ya involucres un poco más todos tus sentidos y toda tu intención. Y pongas toda tu intención. Además que lo vas a disfrutar más y puedes incluso hacer circuitos en los que alternes ejercicios de fuerza con ejercicios más cardiovasculares y vas a llevarte un 2x1. Y como digo, si puedes hacer el aire libre, mejor. Además que también si lo que quieres es hacer algo en casa rápido, como digo, no necesitas para empezar ninguna herramienta o lo básico, muy poquito. Pero luego también lo que puedes hacer es usar las escaleras de casa y subir y bajar escaleras sin correr. Pero va a ser más intenso y más interesante que ese step o ese step. Qué malo no es, ¿eh? Si te gusta y te mola un montón, pues bueno, oye, que soy yo para prohibirlo. Todo lo contrario. De hecho, no hay que prohibir nada porque a lo mejor solo hay una cosa que te gusta y si no, no haces nada. O sea, prefiero que hagas algo a que no hagas nada. Y respecto a eso, respecto a las escaleras, te iba a decir, sí. Una cosa importante, hablaba de la intensidad antes. No deberíamos superar, vamos a poner una escala del 1 al 10, un 7, máximo 8 de esfuerzo percibido por ti, subjetivo en los entrenamientos a lo largo del embarazo. Si nos pasamos de manera puntual, no pasa nada. Pero vamos a intentar bajar esa intensidad, bajar pulsaciones y volvemos a empezar. O que un día sientes que estás ya fatigadísima y te has pasado más que de lejos de ese 7, 8, ya corta el entrenamiento y mañana será otro día. Pero de manera habitual, evita pasarte de ese 7, 8 de esfuerzo subjetivo. Que además vas a ver que cada día estás de una manera, pero bueno, es un buen indicativo. Otro buen indicativo para saber si estás trabajando en una intensidad adecuada, es que tengas la capacidad de hablar mientras entrenas. Si eres capaz de mantener una conversación, es que la intensidad es correcta y es segura. Sin embargo, si estás hablando por monosílabos, mejor bajar ese ritmo. Y última preguntita. Esta no la apunté porque me la acaban de hacer y me parecía interesante responderla. Me preguntaban sobre el uso de mascarillas en spinning, en el gimnasio. Bueno, Azu, muchas gracias, muchísimas gracias por tu recomendación y por todo tu cariño. Me dice, os recomiendo 100% trabajar con Verónica. Es una alumna mía que fue mi asesora de lactancia, es mi asesora de lactancia, que yo también la recomiendo a ella. Azu Manzanares, punto lactancia. Y dice, mi vida es otra, estoy muchísimo más ágil, tranquila y casi sin dolores. Es una crack, muchísimas gracias, muchas gracias. Y anda, que yo no le debo ni nada a ella. Pues fíjate que llevamos 10 meses con la lactancia que a los 15 me la querían quitar, solo te digo eso. Entonces, me preguntan que hay que hacer, en las clases de spinning se tiene que utilizar mascarilla. Entonces, si es malo o bueno. Esto va un poco en relación con la pregunta de antes. Si es lo único que vas a hacer, prefiero que lo hagas, a que dejes de hacer ejercicio por tener que usar la mascarilla. Este es un gran problema que está sucediendo y yo conozco mucha gente que ha dejado de entrenar y de hacer ejercicio porque lo único que le gustaba, para hacer lo único que le gustaba, tiene que usar la mascarilla y se agobia, siente que no se siente bien, entonces ha dejado de entrenar. Pues, evidentemente, el riesgo de eso es muchísimo mayor y lo vamos a ver a largo plazo. En embarazo, entrenar con mascarilla, en una clase de spinning, pues, si no vas a hacer nada más, o sea, si es lo único que te gusta y o haces eso o no haces nada, prefiero que hagas eso con mascarilla, pero bajando la intensidad. O sea, el único riesgo de la mascarilla es que no te permite dar el 100%. Evidentemente, en el embarazo no tienes que dar el 100%, ¿no? Pero me explico. No puedes entrenar a la misma intensidad que sin ella porque no tienes la misma capacidad ventilatoria. Así que, lo único que tienes que hacer es, si vas a esas clases y tienes que usar la mascarilla, bajar un poco la intensidad, que es que el cuerpo te lo va a pedir y ya está. Y no hay mayor riesgo, no hay de todos modos mucha evidencia aún. Pero, como digo, es mucho mejor que entrenes con mascarilla a que no entrenes. Y si te cuesta un montón, pues, lo que te decía antes, si no te importa, en vez de irte a la clase de spinning con mascarilla, te vas a caminar por, ¿cómo estoy yo ahora? Por el campo y haces, en vez de hacer una caminata a un ritmo mantenido, lo que puedes hacer es jugar con la intensidad sin llegar a correr. Puedes alternar ritmos o puedes incluso meter cuestas. Porque con las cuestas vas a sentir que aumenta la intensidad controlando lo que te comentaba antes, manteniendo esa intensidad a raya, siendo capaz de mantener una conversación fluida. Y, gracias Mitch, oye, un besito a mi compi. Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, jugar también, aparte de con cambios de ritmo, de caminar más lento, caminar más fuerte, más lento, más fuerte. Puedes subir una cuesta rápido caminando y bajar despacito recuperando. Una vez que llegues abajo, si lo necesitas, sigues recuperando y si no, otra vez para arriba. Hay mil opciones y se trata de encontrar lo que más te guste para que no lo hagas un día, sino que sea ya parte de tu vida y de tu rutina. Porque, ya con esto termino, lo más importante es no solo que adquieras un hábito para los beneficios que te vas a llevar tú como mujer durante el embarazo, en todos los sentidos, mejoras en... es que podemos estar una hora hablando de los beneficios del entrenamiento para la mujer embarazada, pero es que estamos hablando también de todo lo que se puede llevar el bebé. Así que estamos jugando con la salud de tu futuro bebé, por tanto, afianzar ese hábito va a ser positivo para los dos y te va a permitir que cuando lleguen las dificultades en el posparto y no te apetezca, cuando ya puedas volver a los entrenamientos, no te apetezca porque no tienes tiempo y tal, pues que si ya tienes ese hábito va a ser más fácil poder hacerlo que si nunca antes lo habías hecho. Y cuando el bebé lo vea, va a estar aprendiendo y va a decir, anda, aquí hay algo y hay que educar con el ejemplo. Así que cuanto antes empecemos, mejor. Y ya con esto termino. Os invito a que me dejéis vuestras preguntas, vuestras dudas en comentarios o por privado. Y también os invito a que si estáis embarazadas y necesitáis una guía, abro plazas nuevas para grupos de embarazo online. Las clases son en directo, pero se quedan todas grabadas por si las quieres repetir en diferido y os hago seguimiento siempre. Así que de todos modos, cualquier duda, si quieres más información sobre esto, pregúntame. Y si no, sigue adelante moviéndote y sobre todo disfrutando de moverte, que también es muy importante disfrutarlo. Un beso enorme y gracias por estar ahí. Un beso enorme y gracias por estar ahí.